Música Voy a Bar de Ríos, pero voy a hacer una pequeña introducción También relacionada con el tema quizá principal de hoy, que es el beneficio de los árboles Quizá lo que tenemos que tener más claro es que los estudios de riesgo son para salvar árboles Los estudios de riesgo son una herramienta, una disciplina Que pretende entender el porqué los árboles se caen Y discernir entre un árbol que es peligroso y lo que no es peligroso Así que la consecuencia primera de un estudio de riesgo bien hecho es que se eliminan menos árboles Si no tenemos claro que el árbol es un patrimonio, si no es un beneficio Es muy fácil tener la tentación de, ¿sabes qué? Vamos a introducirlo un poco, ¿sabes qué? Vamos a bajar la copa ¿Sabes qué? Vamos a eliminar O sea que si no tiene claro el factor beneficio del árbol Es muy difícil poner en la balanza el tema del riesgo Porque siempre el riesgo es algo que nos asusta, que da esa sensación de que claro es easy, easy, easy Entonces obtenemos muy claro que el árbol es un beneficio, que es un beneficio además incuestionable Seremos malos evaluadores de riesgo Fijaros que un señor que se diga a hacer estudios de riesgo A lo mejor al cabo del año ha visto 3.000 árboles Y al cabo del año ha visto 30.000 árboles Y puede equivocarse Y puedes decir un árbol es seguro y se cae encima de alguien y se mata Y eso es una responsabilidad que a lo mejor alguien no quiere asumir O sea que el estudio de riesgo no es curarse en salud Y decir todo lo que veo que no me guste fuera Eso no es riesgo, eso es otra cosa El estudio de riesgo es que ser serio, que ser honesto es con la realidad Y si no tengo eso claro, los estudios de riesgo tienen el riesgo, perdón por la redundancia, de pasarse de la vida Si entendemos que el árbol es una herramienta para mejorar la felicidad de la gente Las decisiones son más sosegadas Si el árbol solo es un puro, una herencia ornamental que tenemos allí por estar Los árboles siempre han estado allí, no son bonitos Los árboles no son eso Los árboles son una herramienta de mejora de la felicidad de la gente de la vida Entonces ojo con las decisiones que vamos sobre ello Esto tiene que contrapesar constantemente las tomas de decisiones Y tendremos que ver una proporcionalidad en las decisiones que tomamos Si no tenemos ese contrapeso, las balatas siempre están en la parte fea Esta es la ciudad que queremos Queremos, entendemos que es una capacidad beneficiosa para la gente Donde la gente sale de la calle Sale a la calle y puede descargar estrés Como decía José Antonio Entonces esto significa que las decisiones de Tarbolau Tienen que tener en cuenta que ese beneficio está ahí Yo no puedo eliminarlo por razones estrictamente de opinión Árboles pequeños en calles pequeñas Yo creo que la gente aquí es feliz A lo mejor no pasa por el carrito A lo mejor tienen un problema A lo mejor las hojas están en el canalón Pero yo digo que la gente sale de aquí La gente es feliz Aquí, menos Y es feliz Y tiene problemas de paso Y tiene problemas de canalones Y tiene Bueno, yo defiendo una arboricultura quizá extrema O un poco extrema Pero que Busca o pretende buscar No solo la parte técnica factible Sino la parte de contraprestación social que se ubica Son una serie de fotografías para que veáis un poco El efecto visual Que puede generar la presencia o la ausencia de árboles Cuando he decidido cortar, terciar un árbol Estoy Solucionando problemas de riesgo Pero estoy afectando Esa capacidad de descargar los estrés Esa capacidad de funcionar con mayor felicidad De la gente Y eso es una decisión Que no está incluida En el día a día De un técnico Además, fijaros que En las mediciones que se hacen actualmente Sobre la presencia del árbol Como contabilizo Ya no se habla de unidades de árbol Tanto si tienes mil o diez mil Se habla de la cobertura final Así que no vale contar ¿Cuántos árboles tengo por habitante? ¿Cuántos metros cuadrados o cúbicos de hoja tienes tú por habitante? Eso significa Lo decir podas Eso significa Tener árboles con un coeficiente riesgo distinto Evidentemente que el poste de teléfonos no se cae Evidentemente Pero El poste de teléfonos no da beneficio Que la gente es No es que la cual genera felicidad Pero sí que permite esa Fatilita Esa felicidad Es paisaje Es paisaje Bueno, es tantas cosas Que no En fin Yo creo que hay que huir también del afán De cuantificar Hay que cuantificar el beneficio del árbol Pero no me importa si son Dos mil quinientos dólares O dos mil doscientos dólares O O sea Uno tiene que entender Que hay un valor Un beneficio medio por árbol Y que cuando uno toma una decisión de riesgo Tanto le da si no sabe el dato concreto del CO2 que tiene O si genera más o menos percepción en la gente Es un valor general medio que uno tiene que reconocer Y con eso puede ir tirando No necesita Aunque es divulgativo e importante tenerlo Al final no es tanto Saber cuánto vales tú, cuánto vales tú Sino que tú vales porque eres persona O sea Y basta Estas son fotografías de un inglés Bastante interesantes Para que veáis un poco La despoblación que genera La pérdida de árboles en el entorno Francis Alea Que es un científico francés Habla de que los árboles generan una serie de metabolitos Que tú respiras Y favorecen la aplicación de endorfinas Pero este de la foto no está fabricando ningún metabolito Solo es la percepción visual que tenemos Y cómo el paisaje cambia Y nuestra Al menos yo lo explico así Nuestro confort en lo que vemos Nos produce mayor agresividad O mayor suavidad Suavidad en la relación Fijaros que en este caso solo se cortan dos árboles Esto es Londres Podemos entender que es Londres Esto puede ser un barrio De Varsovia Esos botes también Uno que aparte de los taxis Entiende esa Cuando treteamos hacemos algo parecido Evidentemente queda una parte de eso Pero estamos cambiando El beneficio A todos los sentidos que el árbol genera Entonces Las decisiones de riesgo no valen Tomarlas a la diger Porque estamos jugando con algo Que tiene una importancia elevada También Yo antes he dicho que no valía la pena Saber el valor de cada árbol Y en general pienso que es así Pero sí que es verdad que hay que hacerle esfuerzo En cada ayuntamiento Para ponerle números grandes a las cosas Porque si yo sé que mis árboles Tienen un valor de invención normal Ganada de tanto Más un valor de T o dos de tanto Y un valor de salud de tanto Aunque sean números grandes Y digo Hombre, ¿qué hago? ¿Cuántas reclamaciones tengo Por hacerlas levantadas? Bueno, voy a poner los números subidos A ver, ¿cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? Evidentemente es más intangible Y más difícil Pero hay que hacer ese ejercicio Para decir ¿Qué es mayor? Y luego Yo creo que lo más importante De un ayuntamiento Para hacer un cambio Es conseguir hacer un núcleo duro En el ayuntamiento O sea, un grupo de gente Muy convencida de eso Porque estás tú solo Como técnico Estás vencido Necesitas hablar Sobre todo con el alcalde Y los políticos Para hacer un núcleo duro De gente que entienda Que eso es una prioridad Para el ayuntamiento Porque en cualquier proyecto Cuando eso pasa Todas las dificultades se vencen O sea, si un equipo de gobierno Son 10 tíos empeñados En hacer un equipo No sé, no está de pulmón Están empeñados Se lo tiran al palante Entonces, necesitas Aglutinar a gente Enseñarles Formarles Llevarles a escuchar A gente buena Y... Y... Y luego ya Eso se arregla Luego dos cosas Como técnico Tienes dos piedras de toque Cero riesgo Cero molestias Cero molestias O sea Si los ramos los molestan Los ramos no pueden estar En el canal Pero pueden estar A un metro del canal ¿No? ¿Sí? Entonces Hay que hacer un listado De molestias claras Había una señora Me acuerdo en un barrio Monto un amigo podador De que Y venir otra vez Y venir otra vez Y llamaba al polido Y venir otra vez Es que no están bien podados Y porque necesitaba coser Con la luz natural ¿No? Entonces el tío Cosía la señora Y necesitaba más luz Y podaba más ¿No? Entonces, claro ¿Qué es una molestia? Si vas a un metro mayor Tú puedes pedir Que vengan a tu casa A hacer una actuación Porque hay una molestia Pero listas de molestias No las pones tú Las ponen ellos Entonces, molestia uno Se va a tapar Molestia a Dios Molestia a 3 O sea Hay un listado Que elige el ayuntamiento Y si tú elige Es una de las molestias Que ellos te proponen No puedes mandar El formulario de poda Entonces Eso de coger el teléfono No me llamo Está ahí formulario Por internet ¿Vale? Entonces pega Me lo mandan Y si no está Su molestia Pues eso te va a hacer caso Porque eso no es Una molestia real Eso es una molestia ficticia Entonces yo digo Un núcleo duro Y luego estrategias De 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 Encauzar ¿No? En general Los árboles aguantan Bastante más De lo que nos parece De hecho Que el árbol se caiga Es una noticia O sea Salen los periódicos Porque pasa muy poco O sea Eso es así O sea Cuando se cae el árbol O sea Es una cosa Y hay muchas obras En las calles Hay muchos cortes radiculares Y hay muchos O sea Digamos que los árboles Tienen una capacidad De aguantar Malos tratos Bastante elevada Bastante elevada Hay unos estándars De distintos autores Que proponen Para Que son orientativos De todas maneras Hay una cosa Que a mí me parece Muy interesante Que En el diseño Del árbol Árbol Por ejemplo De Londres Hay un equipo De trabajo Que es la comisión Del árbol Son gente Que no está Cada día Pendiente Pero sí Que cuando toman Decisiones Respecto al árbol Ahí están Por ejemplo Los productores Inmobiliarios Los dueños De las telecom De los gases De eléctricas Está la gente De autopistas O sea Está toda la gente Que interviene De alguna manera En el espacio urbano Que comparte Con el árbol Y esta gente Son los que están Inmulicados No se decía El equipo El núcleo duro De gente Que ¿Quién más hay allí? Y no parte El alcalde Pero están toda la gente Toda la gente Es toda la gente Porque todos Tienen que entender Ese bien del árbol Entonces cuando El señor que decide Poner servicios eléctricos O tuberías de gas Entiende el valor Le es fácil Tomar medidas O le es fácil Decirle al colega De parques Oye Que voy a abrir La semana Que vive en tal sitio ¿Por qué le he hecho A unos vistas A ver qué sale? Al final Tiene esquina así No vale Contener un protocolo Porque la zanja Tiene que ir por aquí Seguro Entonces Cuando la gente Ha entendido eso En todos los sectores De ese De el ayuntamiento Es más fácil Tomar medidas Ahora Si miras Estados Unidos Sobre todo Pero yo creo Que todas las ciudades Estarían trabajando En hacer una gestión Conjunta Del agua De lluvia Y del arbolado O sea Ya no se diseñan Las ciudades En la parte De plantación O de implantación De árboles Sin tener en cuenta La infiltración de agua Entonces Se usa el mismo Alcorque Para ser un punto De acumulación de agua Para reducir La escorrentía Reducir la sección De las tuberías Asociadas a aguas De lluvia Menos sección De depurador O sea Entonces La idea es que La ciudad sea permeable Eso no significa Que todos los palmitos Sean permeables Significa que Cada elemento Arbolio Puede tener Una pequeña capacidad De entrar En el árbol Entonces Estamos en Barcelona De intentar En cada alcorque Hacer un sistema De percolación De aguas Y eso significa Que todo lo que Cae de lluvia Va al árbol Son depósitos Que no están conectados O pueden no estar conectados Puede ser un depósito Onde con grapas Se llenan Luego son permeabilidad Se queda en terreno Y basta Y cuando está lleno Va al siguiente Y al siguiente Y así Y lo que sobra Se va A O sea que Más que el pavimento Otra Lo que hay que preguntarse Es como consigo yo Que el agua de lluvia No resbale Sobre mi ciudad Sino que se meta En mi ciudad Y soy Más que el pavimento Es puntos de entrada Asociadas a Capacidad de acumulación Proporcionada A lo que yo Pero Ya digo Fíjate Que a veces Las actuaciones Que tomamos ¿No? De riesgo Pagan justos Por pecadores ¿No? O sea Yo acuerdo Que en un municipio Hubo una tormenta De este estilo Y cayeron 125.000 árboles Entre Entre privados Y Monte ¿No? Claro Y el ayuntamiento Dio licencia Para cortar Lo que quisiera La gente Desde el siguiente mes ¿No? Claro Todos los que se habían salvado O los que se habían demostrado Que eran buenos Fueron eliminados Por culpa de ese Pánico ¿Me entiendes o no? O sea No digo que Los inclinados Que se quedaron dañados también ¿No? Pero después la tormenta Tiene el sistema de kilómetros por hora Lo que quedó Era lo bueno En parte Quiero decir Que esa decisión Tomada por el susto De la gente Que yo compré ¿Eh? A veces no es la real Desde el punto de vista La realidad Del riesgo Asociado a un árbol concreto Entonces Tenemos que gestionar Las sensaciones de la gente Porque hay que gestionarlas Porque son nuestro Dueño En el sentido Como trabajamos para ellos Pues también Que intentar ser honesto Con la realidad Del riesgo Que gestionamos ¿No? Intentar Pues eso Buenamente Tal ¿No? Pero no dejarnos Digamos Contagiar De ese pánico ¿No? Yo diría que Un poco Valientes Yo me acuerdo Cuando empezamos En el año 95 En Madrid Que el tema De la conglés Era el árbol heredado Eso que Los arbolistas Nos encontramos Que empezamos a trabajar Con esto Y estamos todavía 30 años después Hablando del árbol heredado Coño Le toca a tu El árbol heredado O sea Aquello que nos ha tocado Que no hemos podido decidir ¿No? Seguimos con el árbol heredado Nuestros ayuntamientos Que nos he hecho Hace 30 años ¿No? O sea Hay que tener la decisión De cortar mucho De cortar mucho O sea Porque el árbol Si esperamos a que se muere El árbol Para cambiar la ciudad No cambiaremos nada O sea Si queremos mejorar La calidad de la actividad A través del árbol Es que Hay que coger la motosilla De lo viejo De tal ¿Por qué? Porque queremos No O sea Queremos mejorar Y eso significa Programar Y explicar Dónde y por qué Porque hay que ser valientes Entonces hay que conservar Evidentemente Lo singular Lo emblemático Pues se protege ¿No? Pero Además coinciden Lo más caro Con lo más feo Y lo más peligroso Suelen coincidir Cuando se empieza por ahí Suelen coincidir Tú tienes una lista De las árbols más feos De la ciudad Esos Suelen ser los más caros Y los más peligrosos Y ya por ahí Tú Hay que empezar a cambiar La roleta No es excusa Ya Amén No es excusa No es excusa No es excusa No es excusa